sabiendo que cada uno de sus movimientos en la diaria labor va forjando su propio engrandecimiento. Yo empiezo en el año 1960, que ingresé como aprendiz en la fábrica de aviones. En ese momento se llamaba DINFIA, que fue en época dorada de la década del 50, la década de la hora del peronismo. El acuerdo industrial estaba en el auge. Yo terminaba el primario. Y bueno, entrar a la fábrica de aviones era realmente un sueño. Era algo lindo, porque vos ahí podías seguir estudiando el secundario. Trabajabas a la mañana, ya era tarde, íbamos a la escuela. Tenías un medio sueldo. O sea, un operario ganaba una cantidad de dinero. Nosotros ganábamos la mitad de ese sueldo. Y ese sueldo, como éramos menores, no lo podíamos cobrar y era depositado en la caja de ahorro postal. Y con eso, cuando no recibíamos, con 17, 18 años, ya podíamos comprar el sueño nuestro, que era...